La Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aguímez organiza un taller de batucada que tendrá lugar el viernes 7 de junio. Esta actividad que se desarrollará en el Espacio Joven del Cruce de Rinaga a partir de las 4 y media de la tarde lo impartirá la Asociación Cultural Macana Canarias. El taller totalmente gratuito está dirigido a jóvenes con excomprendidas entre los 14 a 30 años. Para más información y inscripción pueden dirigirse al Espacio Joven ubicado en la avenida Ancite número 111 en el Cruce de Rinaga de lunes a viernes en horario de 4 a 8 de la tarde.